Cuando quiera Acá estamos, acá en San Francisco Ahí viene Juani Bajando con estilo, el descapotable, bailando Bailando con el fantasma Capota arriba, capota abajo, a ver, capota arriba Transformen Dale, dale Dale, dale, dale Ahí dale Cuanta clase, che Es un terminator ¿Quién la cagó? Bueno, eh Jajaja Te voz un desperfecto Ah, no, pensé que Pensé que ayudaba para Manejar con Una vez Nada más que hijo de puta Jajaja 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 Y ahora bailan los dos Jajaja 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 Jajaja